El estudio de oferta inmobiliaria en el Gran Santiago, realizado por la consultora GFK Adimark, junto a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, reveló una caída en la venta de viviendas en el tercer trimestre de este año, siendo la cifra más baja en este 2014. Sin embargo, se aprecia un alza en la incorporación de ciertos proyectos a la oferta de departamentos. Vamos a conocer más detalles, a analizar el momento que vive el sector inmobiliario. Para eso se encuentra en el estudio Javier Barleta, gerente del área inmobiliaria de GFK Adimark. Gracias por estar con nosotros, Javier. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Harto interés ahí en el desarrollo inmobiliario, mucha gente buscando casas, pero también hay muchos cambios en materia normativa, a raíz de la reforma tributaria. De todo eso nos gustaría hablar, pero partamos por el dato titular, podríamos decir, que deja este estudio, que caen las ventas en el tercer trimestre. ¿A qué se atribuye? Sí. A ver, efectivamente hay una caída en las ventas del 10,9% respecto al segundo trimestre del 2013. Perfecto. Nosotros, analizando la información, llegamos a la conclusión de que había un tema de expectativa. No así del segundo trimestre, que había un aumento bastante importante. También creemos que ahí hay un tema no menor del endeudamiento de las personas, que hace que cada día tengan menos acceso al crédito. Y por otro lado, también la banca, que hoy día no solamente ha bajado, digamos, la cantidad del pie que necesita la persona, hoy día están pidiendo entre un 15 y un 20%, que eso hace, de acuerdo a los niveles de endeudamiento de las personas, mucho más difícil el acceso al crédito. Claro, y antes, no sé, un par de años atrás, tres años atrás, se pedía menos pie, ¿no? El pie llegaba, en algunos casos, al 10%. En algunos casos, llegó al 10%, pero yo te hablaba que el gran momento del sector inmobiliario fue cuando teníamos el 100%. La gente ahí no se acostumbró a ahorrar para comprar la vivienda. Claro, pagaba todo el 100% en vivienda, nada más, y se endeudaba por ese 100%. Exactamente. Ahora, ¿este 10,9% es solo acá en Santiago y es parejo en todas las comunas o hay sectores donde se acentúen más? A ver, nosotros hemos visto que hacia el sector oriente y sobre todo de las viviendas sobre 5.000 UF, la caída ha sido menor, donde más caída ha presentado el mercado tiene que ver como de las 2.000, 3.000 UF hacia abajo. ¿Eso corresponde a sectores orientados a clase media? Yo diría que clase media y clase media baja. Perfecto. Y también hay un tema de inversionista que desapareció en este trimestre, no en su totalidad, pero bajó respecto a lo que veníamos observando dentro de los primeros seis meses del 2014. Inversionista, nos referimos al inversionista inmobiliario, el que compra un departamento para arriendo y esas cosas. Para arriendo, pero yo hoy día hablaría de otro tipo de inversionista que no es el tradicional, que es el inversionista que busca un seguro de vida a 20 años plazo. Es decir, hoy día con el arriendo que se pague, cosa que en 20 años más yo soy un dueño de un departamento y con lo cual me ayuda para tener un ABG mejor. Perfecto. Ahora, estamos hablando aquí en el sector inmobiliario en general. ¿Esta tendencia a la baja se nota en casas y en departamentos por igual? Yo diría que es más fuerte en casas. En casas sí que se ha observado una caída mucho mayor que los departamentos. Como te decía, los departamentos son bastante más parejos, salvo esta caída, en lo que hablábamos de los inversionistas. En caso de las casas, es un poco más fuerte la caída. Ahora, en los departamentos, cuando se considera este estudio, ¿se consideran también los departamentos en verde y en blanco, por ejemplo, que es una modalidad nueva de venta? Mira, nosotros consideramos, hablamos de entrecambiata en verde y en blanco. Y una cifra no menor es lo que estamos viendo en términos de venta de productos en blanco, que son proyectos que no están en construcción y que es una cifra muy cercana a las 1.600 unidades. De estas 9.000 que se vendieron, 1.600 están en venta en blanco. Un número bien importante. Un número bastante fuerte. ¿Se ha consolidado como mecanismo de venta? Lo que pasa es que existen, digamos, muy pocas ofertas que tiene el mercado y está a muy largo plazo. Hace de que la gente, y sobre todo este como inversionista que te comentaba, tienda a comprar a más largo plazo. Ahora, Javier, el contexto económico de desaceleración probablemente perjudica las ventas, pero por otro lado vemos una baja en la tasa de interés del Banco Central. ¿Eso ya se considera como traspasado al sector de crédito hipotecario o uno podría ver el efecto en los próximos meses? Lo que pasa es que hoy día, cuando uno habla de las tasas que están bastante bajas, eso tiene un efecto con las viviendas o que se compraron hace un par de años atrás, o las que están comprándose en cheque inmediata o la vivienda usada. Como hoy día tenemos muy poca oferta de producto terminado, hoy día ese efecto de la tasa muy baja no tiene una implicancia muy grande en la mayor venta de estas que estamos observando hoy día. En temas sectoriales, ya lo hablábamos, en el sector oriente quizá hay una menor caída, pero ¿cuáles son las comunas donde hay mayores ventas todavía? Mira, nosotros hemos observado que Santiago Centro sigue siendo la comuna que mayor venta tiene. A pesar de que cae este trimestre, San Miguel es una comuna que ha crecido fuertemente en venta durante el 2014, Estación Central, Independencia, incluso Quinta Normal, una comuna que no aparecía hasta el año pasado, durante el 2014 ha tenido muy buenos volúmenes de venta. Hay mejor conectividad y esas cosas van ayudando. Y además, este alza que han tenido todas estas comunas, si uno ve, son las comunas que están en la periferia de Santiago Centro. El año pasado fue una comuna que tuvo un cambio normativo, y todas estas comunas, en el fondo, se han visto beneficiadas con una mayor generación de nuevos proyectos. Claro, porque se caen los terrenos disponibles dentro de Santiago, no son tan rentables quizá. No son más rentables, pero además cambia, la normativa tiende a densificar. Y las que están en torno a Santiago Centro permiten tener una mayor altura, en el caso de Estación Central, Independencia, que uno ve productos que antiguamente se hacían en Santiago Centro. Ahora, Javier, hablábamos de las ventas, han caído las ventas. ¿Qué pasa con la oferta inmobiliaria? ¿Ha aumentado el número del stock disponible, por ejemplo, de vivienda, el número de proyectos? Mira, en términos, la oferta tiene una alza de un 10% respecto a lo que veníamos observando el trimestre anterior. Era una oferta que desde el 2012 venía cayendo, que llegamos a tener 35.000 unidades aproximadamente en el 2012 y venía sistemáticamente el trimestre cayendo. Y este trimestre, por la menor venta que tuvimos y por un efecto también de mayor incorporación de proyectos, si hablamos de incorporación, hablamos de alrededor de 82 proyectos que se incorporaron este trimestre. Es una de las cifras más altas que hemos visto durante el 2014. Importante, sí. Es importante. Y eso hizo que, por menor venta, tuviéramos una alza en la oferta. Ajá. ¿Y el stock tiene una cifra aproximadamente de cuánto representa hoy día? Estamos hablando de 27.000 unidades. Ah, pero bastante menos de ese peak que mencionabas tú, que se había alcanzado. Sí, bastante bajo. Incluso, si uno se remonta un par de años atrás, del año 2008, llegamos a tener casi 50.000 unidades. Enorme. Enorme. Sí. Y eso un poco viene a ratificar también los sanos del sector inmobiliario. Ajá. Que tengamos 25.000 unidades, una oferta a muy largo plazo, habla de los sanos del sector. Ahora, lo que conversábamos fuera de cámara, el precio no ha bajado, pese a las menores ventas. Uno esperaría que pudiera haber quizá mayor oferta, o mejores ofertas, más bien, de parte del sector inmobiliario, que los precios tendieran a caer, pero eso no pasa. ¿Por qué? Miren, uno ve trimestre a trimestre que los precios van aumentando, sistemáticamente, uno hoy día ve que los departamentos en promedio, en el Gran Santiago, están casi en 57 UF, las casas en 46 UF. El metro cuadrado. El metro cuadrado, que ha crecido fuertemente. Yo diría que básicamente hoy día la oferta ha ido más lenta que la venta. Y eso hace que claramente los proyectos tiendan a subir. Yo siempre hablo de esta ley de la oferta-demanda. Sí, claro. Sí. Pero en este caso no se cumple esa ley. Lo que pasa es que ha ido, digamos, la venta más rápido. Y también no hay que dejar de lado el hecho de que en varias comunas hemos tenido cambios normativos y que eso implica fuertemente cambios en los precios. Eso te iba a preguntar. ¿En qué se podría traducir, creen ustedes, estos cambios normativos? Ya lo mencionábamos, lo que sucedió en Santiago desde el año pasado. Pero ahora en Providencia, por ejemplo, también se restringe la altura de edificación en varios sectores que son bien importantes desde el punto de vista inmobiliario, bien atractivos, apetecidos por la inmobiliaria. Mira, toda esta zona de Providencia es altamente preferida por la gente, tiene una alta demanda. Y claramente va a tener un efecto en el precio final de las viviendas, sobre todo las viviendas nuevas. Y eso lo hemos observado también en el tiempo, cuando Santiago tuvo un cambio de normativa, subió los precios, lo hizo Las Condes en el año 2005, 2004, también hubo un alza importante de precios. En el 2007 Providencia ya había hecho un cambio de normativa importante. Y ahí vimos también cambios importantes en los precios. De límite en altura de edificación también. Bastante importante de Providencia desde el 2007. Y pasamos, primero de precios, pero también a un tipo de producto de superficie más grande, por ende el valor absoluto creció fuertemente. Ahora, Javier, ¿qué pasa con las proyecciones? ¿Qué se puede esperar de aquí hasta fin de año con el tema del sector inmobiliario? Y si podemos hacerlo también una proyección hacia el próximo año. A ver, en términos de proyección, yo creo que hacia finales de año vamos a seguir viendo estas desaceleraciones. La curva va a ser la misma. Yo creo que va a ser un poco mayor, para cerrar el año un poco más bajo que el año pasado, en términos de unidades. No así cuando uno lo valora en UEF. Yo creo que en términos de millones de UEF vamos a estar muy similar al año pasado. Por el alza de precios se compensa. Se compensa. Y yo creo que aquí hay efectos de expectativa de la gente que están haciendo de que posterguen la decisión de compra. Pero yo creo que ya hacia el 2015 la gente debiera adelantar la decisión de compra, sobre todo porque ahí viene todo un ajuste de IVA de las viviendas. El 2016, ¿no? El 2016, al final del 2016, digamos, el 1 de enero ya empiezan a estar agravadas con IVA de las viviendas. Entonces, pero no hay una gran cantidad de oferta que la gente puede decir voy a esperar hasta esa fecha para comprar la vivienda. Entonces, la persona que no compre, al final va a ir por un tema de oferta, no va a poder encontrar lo que le gusta. Entonces, debiéramos esperar entre 2015 o 2016 un alzo en términos de peso. Pero eso también va muy de la mano cómo están las expectativas de la gente. Perfecto. Javier Barleta nos acompañó aquí en CNN Chile para analizar este tema. Javier, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile. ¡Gracias!